En este vídeo les voy a compartir cómo hacer un suavizante de telas y la verdad es que queda la ropa súper suavecita y con un aroma delicioso los dejo con el paso a paso. Los ingredientes que vamos a necesitar son miren yo aquí tengo acondicionador para cabello o enjuague para cabello como ustedes lo conozcan pero este yo lo compro a granel este en las tiendas donde venden productos para limpieza ahí lo consigo y me sale súper económico tengo aquí una taza esa es la que vamos a necesitar y recuerden siempre que en la descripción del vídeo les dejo la lista completa de los ingredientes así como las cantidades. Vamos a necesitar vinagre blanco debe ser blanco en este caso es de alcohol de caña vamos a necesitar bicarbonato de sodio este bicarbonato también lo consigo así a granel aquí estos son de esta bolsita que es de un cuarto es decir 250 gramos me costó 10 pesos y vamos a necesitar 2 litros de agua para estas cantidades que les estoy mencionando y para que ustedes le den el aroma personalizado pueden utilizar o bien esencia la que ustedes más les guste y una opción que para mí es la mejor y es la que yo uso es usar estas perlitas que se usan para la secadora de la ropa y bueno yo lo compro así en estos sobrecitos que están también bien económicos estos 2 sobrecitos me costaron 13 pesos y solamente voy a ocupar 1 son aquí 100 gramos cada sobre contiene 50 y el 1 es el que voy a utilizar nada más ese le da un aroma de verdad delicioso a nuestro suavizante por eso este es el que me gusta porque aparte del aroma le da el color a nuestro suavizante pero como ya les dije pueden usar esencia o simplemente con el aroma del acondicionador también les puede quedar bastante bien bueno lo primero que vamos a hacer es poner a hervir nuestros 2 litros de agua esto si lo debemos de tener lo más caliente que se pueda o sea que esté hirviendo el agua entonces la ponemos y esperamos a que empiece a hervir y ya que empiece a hervir entonces vamos al siguiente paso miren aquí tengo este recipiente recuerden de usar un recipiente que sea solamente para esto porque en este caso que es de plástico concentra mucho el olor absorbe bastante el olor entonces ya no lo puedo usar para otra cosa pero bueno aquí ya estoy agregando el acondicionador y una vez que ya tengo aquí todo esto como les mencioné es una taza vamos a agregarle ahora el agua que esté hirviendo o sea debe de estar súper súper caliente y bueno aquí la voy a ir agregando voy a usar aquí solamente un litro o sea la mitad de lo que puse a hervir y vamos a empezar a mezclar si nosotros no ponemos el agua así que esté hirviendo entonces no se nos va a disolver el acondicionador nos quedará el agua transparente y con grumos y así como pueden ver se disuelve perfectamente bien nos queda el agua así como si fuera leche así nos debe de quedar no importa el color de su acondicionador ya sea rosa, verde, azul el que ustedes hayan conseguido pero debe de quedar así el color del agua no nos debe quedar transparente entonces vamos a continuar aquí mezclando hasta que se integre totalmente bien que no nos queden grumos debe de quedar totalmente disuelto y bueno una vez que ya está disuelto totalmente lo que vamos a hacer ahora es agregar el vinagre y la misma cantidad de acondicionador que agregamos es la cantidad que vamos a agregar de vinagre en este caso fue una taza de acondicionador le voy a agregar una taza de vinagre entonces como les mencioné es importante que sea blanco no vayan a agregar de manzana ningún otro que sea como amarillo debe de ser claro totalmente entonces aquí ya tengo la taza que es la misma cantidad del acondicionador y lo vamos a agregar ahora y de la misma forma vamos a mezclar para que nos quede bien integrado aquí con lo que ya teníamos y esto es muy importante cuando nosotros mezclamos perfectamente bien esto va a evitar que nuestro suavizante se corte una vez que ya lo tenemos preparado y de esta manera pues siempre nos va a quedar todo nuestra mezcla uniforme bueno, aquí le voy a agregar como les mencioné yo en este caso estos cristalitos que son para la secadora de ropa y le voy a agregar los 50 gramos aquí me está marcando 53 por el peso del recipiente pero son 50 gramos entonces, aquí como pueden ver tengo los 2 sobres uno está lleno y el otro pues ya está vacío que es el que voy a usar y este me quedará para hacer una próxima mezcla y bueno, aquí lo voy a agregar y de la misma forma vamos a mezclarlo y aquí ustedes pueden darse cuenta que va cambiando de color y se va quedando un color azul entonces, si ustedes por ejemplo ocupan unas que son de rosas o cualquier otro aroma que trae de diferente color los cristalitos pues de ese color les va a quedar su suavizante en este caso estas son azules ahorita como ya lo estoy moviendo está dando un aroma súper súper delicioso miren, aquí ahora vamos a agregar el bicarbonato son 150 gramos lo que le voy a poner y para ponerlo lo que voy a hacer es disolverlo en agua, en agua caliente recuerden que dejamos reservado un litro de agua entonces, agrego una poca aquí para disolver y como pueden ver aquí hace la efervescencia por eso es que no pongo directamente el bicarbonato lo voy a diluir primero en agua porque si no, no voy a poder mezclarlo porque al ponerlo con la mezcla que ya tenemos sube bastante la espuma a la hora de ponerlo con los demás ingredientes hace bastante espuma entonces, aquí le eché otra poquita de agua al vaso para que se enjuague y así hasta completar mi litro de agua que tengo y bueno, miren, aquí vamos a disolverlo perfectamente bien eso es lo que podemos hacer si lo hacemos por separado disolver bien el bicarbonato de lo contrario, si lo agregamos directamente allá a la mezcla como nos va a ser mucha espuma no nos va a permitir mezclarlo ahorita que está caliente tendríamos que esperar hasta que se enfríe ahorita están calientes tanto la mezcla como el agua donde disolvi el bicarbonato miren, aquí lo que deben hacer y con mucho cuidado es ir agregando pero poco a poco, ustedes van a ir viendo que va haciendo esta espuma si ustedes le ponen mucho va a ir subiendo a lo mejor no lo notan al principio pero lo echan y después sigue subiendo o sea, no para de estar subiendo la espuma aquí ustedes pueden ver la cantidad que le eché y cómo es que va subiendo entonces, agrego otro poquito y veo que siga subiendo pero de poco a poco así como lo pueden ver miren, ahorita ya no estoy agregando y esto sigue subiendo ven va a subir bastante y todavía tengo mezcla aquí ustedes van a ver, aquí tengo la cuchara todavía adentro pero no le voy a mover si yo le muevo a esto hace demasiada espuma todavía más y se va a derramar todo, se va a tirar entonces eso se los digo para que a ustedes no les pase y se les desperdicie su mezcla porque a mí ya me ha pasado, a la hora de moverle se derrama todo entonces así lo dejamos y vamos a esperar hasta que baje la espuma para poder agregarle más aquí miren, ya ven bueno aquí como pueden ver ya bajó la espuma entonces ahora sí ya puedo agregarle un poquito más pero no voy a mover porque al mover vuelve a subir la espuma y aquí de igual forma voy a ir agregando poco a poco hasta poder ponerlo todo y cada vez voy a ir dejando a que baje un poquito la espuma bueno, aquí ya voy a poner la última parte y siempre en la parte de abajo queda asentado un poco el bicarbonato así es de que debemos de moverle en la parte de abajo para que se mezcle y se pueda y podamos ponerlo todo, que no quede nada en el recipiente bueno, aquí ya puse todo y ahora le voy a mover un poco si veo que empieza a subir nuevamente la espuma dejo de mover y esperar a que baje y si se puede que no suba tanto entonces si lo mezclamos para que se integre bien el bicarbonato con el resto de la mezcla bueno, miren aquí a la hora de que se va enfriando ya ustedes pueden ir viendo que se nota ya el suavizante ya la espuma casi es muy poquita y vamos a esperar hasta que ya no tenga espuma aquí pueden ver un poquito ya nada más mezclamos para que se integre y también lo que queda un poquito en las paredes del recipiente lo vamos a bajar para que se integre también aquí y mezclamos, ahora si ya no tiene nada de espuma podemos mezclar perfectamente bien esto, todos estos pasos son bien importantes a la hora de tener ya listo nuestro suavizante no se vaya a cortar o a separar el agua bueno, aquí ya quedó ya lo único que vamos a hacer es esperar a que se enfríe totalmente y una vez que esté frío lo vamos a envasar miren aquí ya tengo este envase de suavizante que voy a reciclar y voy a agregar aquí en este este de 2 litros y el resto pues lo pondré ya sea en otro envase o este lo voy a dejar aquí para irlo usando poco a poco bueno, aquí como pueden ver ya tengo mi suavizante ya así es como queda y ya está listo para usarse ya está frío y listo para usarse muchas veces me preguntan qué cantidad uso por ejemplo para el jabón para ponerlo en la lavadora aquí les muestro, van a usar ustedes lo que normalmente acostumbran para usar en su lavadora aquí tengo este depósito que es para el suavizante le pongo lo que me pide ahí como normalmente lo uso y bueno, dejo que la lavadora haga su proceso aquí les voy a mostrar a la hora de levantar la tapa ya suelta el aroma la ropa queda suavecita y de verdad que queda con un aroma súper delicioso no olviden compartir el vídeo si les gustó suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho ya tengo recetas de detergentes que les pueden ser de mucha utilidad también en la descripción del vídeo se los voy a dejar para que puedan verlo si es que aún no los han visto y cuando se suscriban a mi canal recuerden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo bueno, pues espero que esta idea les guste que les sea útil pero sobre todo que la prepare muchas gracias por llegar al final del vídeo y los espero en el siguiente